¡Hala! ¡Fijaos qué colección más chuli tengo de coches Hot Wheels! ¡Guau! ¡Si tienes aquí un avión de Batman! Sí, Jo, pero tú dime qué es lo que sabes de coches Hot Wheels. Bueno, un poco sí sé. Genial, entonces podemos jugar los dos a los coches. Espera un momento, ¿quieres jugar tú a las muñecas? ¿A las muñecas? No sé yo. ¿Cómo? Pues entonces yo no juego a los coches. Pues hala, yo tampoco juego. Estos chicos solo saben pensar en coches. Estas chicas solo saben pensar en muñecas y muñecas. ¡Un cabeza de sirena! ¡Corre! ¿Cómo son estas chicas? ¡Un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Ah! ¡Viene un cabeza de sirena! ¡Hay un cabeza de sirena! ¡Un cabeza de sirena! ¡Sí! ¿Y qué hacemos? ¡Dime! ¡Cogemos los nerfs y los atacamos! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Yo os doy los nerfs! ¡Sasha, yo quiero el rojo! ¡Para mí el azul! ¡Muy bien! ¡Se ha convertido en un pollo animatronic! ¡Corred! ¡Cabezas de sirena! ¡Estamos rodeados! ¡No tengas miedo! ¡Vamos a nuestro cuartel general! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No tengas miedo! ¡Los atacaremos! ¡Eso! ¡Los atacaremos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Shh! 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 ¡Hey! ¡Shh! ¡Shh! ¡Telepodo! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! Chicos, este es un coche premium de Pathman y ahora está en nuestra colección. También tenemos otro coche de la gama Premium, un Super Taxi, y se le abre la puerta esta que tiene detrás. ¿Habíais visto cómo se abren las puertas de los Hot Wheels? Pues aquí tenemos un taxi para poder luchar contra Batman. ¡Oh! ¿Qué? ¿El Cabeza de Sirena se ha llevado nuestros coches? ¡Oye tú! ¡Se acabó el juego! ¡Estás acabado! ¡Venga, vamos! ¡Suéltalo! ¡Que lo sueltes, te digo! ¡Son nuestros coches! ¡Mira, lo he cazado! ¡Mira! ¡No todos los coches son nuestros! ¡Ya nos puedes dar todos los coches o te vas a enterar! ¡Parece que no ha funcionado! Dime, ¿nos ponemos de acuerdo? ¡Pongámonos de acuerdo o será peor! ¡Ahora veréis mi Nerf secreto! ¡Mamá, no puedo con él! ¡Tiene un Nerf secreto! ¡Vamos corriendo a casa por nuestros Blasters! ¡Oh! ¡Justo lo que necesitábamos! ¡Sólo este Blaster podrá con el Nerf secreto del Cabeza de Sirena! ¡Qué bien! ¡Hoy vamos a repetir todos juntos las multiplicaciones, porque las clases comienzan pronto! ¡Siete por cinco! ¡Ocho por dos! ¡Y nueve por tres! ¡Ay, qué bien! ¡Mamá, cómo que las clases, si todavía estamos de vacaciones! ¡Vamos a organizar una batalla de pistolas! ¡No, no, no! ¡Primero vamos a hacer estas multiplicaciones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mamá, ¿quién has visto? ¡Gigor, me parece que alguien nos está vigilando! ¡Ese hombrecillo está ahí observándonos desde hace por lo menos una hora! ¡Mamá, pero si es el muñeco Chucky! ¡Madre mía, qué miedo da! ¡Ah! ¡Viene hacia nosotros! ¡Huyamos! ¡Deprisa! ¡Shhh! ¡Shh! ¡Shh! ¡Corra! ¡Shh! ¡Ha crecido! ¡Ha crecido! ¡Corramos a nuestro cuartel general! ¡Corre! ¡Fiu, mamá! Parece que nos hemos escondido. ¡Mami, mami! ¡Está golpeando la puerta! ¡Intento sujetarla, pero él es mucho más fuerte que yo! ¡Jigor, toma la pistola de agua! ¡Eureka! ¡Buen trabajo de equipo! ¿Os creéis que habéis podido conmigo? ¡Me habéis hecho enfadar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Qué hacemos? ¡Hemos caído de lleno en su trampa! ¡Viene a por nosotros! ¡Igor, prepárate! ¡Bueno, ¿qué pasa? ¡Aaah! ¡Wow! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Él no tanto! ¡Nos hemos escapado del muñeco Chucky! ¡Igor, ¿puedes teletransportarte? ¡Sí, mamá! Ahora mismo te enseño cómo puedo teletransportarme. ¡Vámoslo! ¡Chicos, tenéis que darnos un like y también nos tendríais que suscribir a nuestro canal! ¡Eres la perrita más bonita del mundo mundial! ¡Y las chicas tienen que ponerse guapas, así que te he comprado un collar rosa! ¡Y un vestidito nuevo para que estés preciosa! ¡Pero qué bien te queda el vestido! ¡Y por supuesto he comprado perfume para perros! ¡Y claro que sí! ¡Mamá también tiene que ponerse tan guapa como tú! ¡Las chicas solo hablan de belleza! ¡Yo jugaré con este tractor azul! ¡Menudo hoyo más profundo he cavado! ¡Espera! ¡Alto ahí! ¡No! ¡Oh, no! ¡Igor, atrápalo! ¡Cógelo! ¡Se lleva nuestra perrita! ¡Oh! ¡Ven aquí, buena chica! ¡Igor, tengo a la perrita! ¡Vámonos corriendo de aquí! ¡El cabeza de sirena! ¡¿Qué?! ¡El cabeza de sirena?! ¡Huyamos! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Más rápido! ¡Deprisa, no pares! ¡Nos sentaremos aquí y no haremos ningún ruido! ¡Piu! Creo que no nos ha visto. ¡Oye! ¿Dónde está mi tractor azul? ¡Vamos a perseguirlo para recuperarlo! ¡Jennifer, muy bien! ¡Eres una perrita muy lista! ¡Coge rápidamente el tractor azul y huyarros! ¡Sasha, Sasha, mira lo que dice! ¡Sasha, hoy es tu cumple y fíjate! ¡Está hasta sonriendo! ¡Hala! ¡Sasha, venga! ¡Vamos a divertirnos un poco! ¡Nos vamos a los karts! ¡Jolines, que salimos ya! ¡Gigor, ¿de qué tienes miedo? ¡Tengo mucha miedo! ¡Sasha, ¿a ti te da miedo montar? ¡No, a mi Shashita no le da miedo montar! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Dime, Sasha, ¿te ha gustado? ¡Igor, ¿te ha gustado a ti? ¡Yo quiero montar otra vez! ¡Chicos, por favor, dadme un me gusta! ¡Porque ahora lo que voy a hacer es que voy a montar yo solo! ¿Te ha gustado? ¡Sí, yo ya me voy! ¿Quién es ese, Shasha? ¿Quién es? ¿Es Mr. Bean? ¿Es Mr. Bean, no? ¡Mami, mira quién está ahí! ¡Shasha va a hacer de jinete! ¡Ánimo, Shasha, a montar a caballo! ¡Arre, caballito! ¡Gia, gia, gia! ¡Gia, gia, gia! ¡Gigor, Shasha, ¿dónde estáis? ¿Dónde os habéis escondido? ¡Estamos aquí! ¡Pero qué bromistas sois! ¡Uy! ¡Hay alguien ahí! ¿Quién está ahí? ¡Ahí viven los enanitos! ¡Nomito, sal de ahí! ¡Ya salgo! ¡Gigor, ¿quién es ese? Este de aquí es el gran gorila ¡Ahí va! ¡Parece un castillo de dragones! ¡Vamos a ver dentro! ¡Vamos, date prisa! ¡Oh! ¡Parece un dragón de dientes afilados! ¡Fijaos! ¡Uy! ¡Si parece que se mueve! ¡Está custodiando el tesoro! ¡Tiene oro! ¡Oro! ¡Está guardando oro, ¿verdad, Shasha? ¿Y si intentamos acercarnos más a él? ¡Vamos, Shasha! ¡Tú vente conmigo! ¡Hola, dragón! ¿Qué tal estás? Yo no le digo nada. Yo quiero acariciarlo. Pues prueba a ver. ¡Vámonos corriendo para allá, que está la bella durmiente! ¿De verdad? ¡Sí, de verdad! ¡Date prisa! ¡Anda, fíjate! Han hecho una piscina con una calabaza y se puede nadar dentro. Una piña gigante, maíz... ¡Mirad qué cosa tan bonita, niños! ¡Y mirad qué casa tan interesante! ¿De quién es el cumple hoy? ¡De Shasha! Hoy, 11 de mayo, es el cumpleaños de Shasha. Aquí tienes un helado enorme, Shasha. ¡Niam, niam! ¡Shasha, mira! ¡Hay una tarta para ti! Yo quiero comérmela. ¿Quieres un trozo de tarta? ¡Sí! ¡Pues vamos, ñam, ñam! ¡Mira qué fresa hay encima!